Música Mi gratitud al Colegio Colombiano de Arbitraje, a la Cámara por la invitación a estas tertulias Y se me ha pedido que hable sobre el tema del pacto arbitral, básicamente a partir de una colaboración que hemos hecho Quienes formamos parte fundamentalmente de la comisión que organizó el gobierno para trabajar el proyecto de ley de arbitraje Sobre este tema del pacto arbitral El Ministerio de Justicia y el propio colegio han emprendido una aventura editorial en estos tiempos que se ha vuelto tan complejo De proveernos de un material que va a ser muy muy interesante, muy actualizado sobre estos temas Y justamente sobre este aspecto del pacto arbitral hemos hecho una colaboración que esperamos se conozca prontamente ¿Por qué hablar un poco del pacto arbitral y en el caso personal les digo por qué ese interés académico tan marcado? Porque realmente desde los años 70, desde los años 80, cuando empezamos a acariciar con más fuerza todos estos temas Empezamos a confrontar una corriente marcadamente procesalista Que empezaba a marcar el paso en relación con los asuntos del arbitraje Y en ese entonces desde la Cámara de Comercio y desde nuestro incipiente centro de arbitraje Empezamos a profundizar sobre el tema de la naturaleza o la estirpe contractual del arbitraje Y en un librito que publicó Legis, que publicamos con Gilberto Peña A manera de provocación dijimos que el arbitraje era el pacto arbitral El pactum de compromitendo, llámese cláusula compromisoria o compromiso Era un negocio jurídico, era un contrato Así lo quisimos calificar expresamente en aquella publicación Y lo cierto es que hoy celebramos que la ley 1563 haya definido en su artículo tercero El pacto arbitral como un negocio jurídico Como un negocio jurídico por virtud del cual las partes se obligan a someter sus diferencias A la jurisdicción arbitral derogando la jurisdicción ordinaria El juez natural o determinada litis, determinado conflicto cuando se trata pues del compromiso Esto es muy importante porque el artículo tercero Permítanme esa invitación que es como una cruzada en la que estamos comprometidos Lo que incorpora de inmediato a este tema del arbitraje es toda la teoría del negocio jurídico De tal manera que a partir del artículo tercero podemos arribar de inmediato al rompe en varias conclusiones Que el pacto arbitral se rige por los principios generales del acto jurídico En materia de formación, la valoración de la validez, de la eficacia del negocio jurídico Debemos decir que en materia de interpretación, modificación y extinción del negocio jurídico Se gobierna por esas mismas reglas El principio de la relatividad del negocio jurídico es un principio fundante de ese contrato Teniendo en cuenta, claro está, como lo dijo por cierto la Corte Constitucional en su sentencia C-163 del 99 que era un pacto abierto de libre adhesión Cuando los terceros, no estamos hablando de los litisconsortes necesarios Adhieren voluntariamente al compromiso Desde el punto de vista legal, la ley 1563 conserva esa posibilidad Abre esa perspectiva que tiene fundante estructura constitucional En la expresión que ya ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia que referí En cuarto lugar, a partir del reconocimiento de la naturaleza contractual del pacto arbitral Él se puede modificar en cualquier tiempo Y este es un elemento interesante que yo creo que en la práctica todos hemos visto Como en el curso de los procesos arbitrales Las partes se avienen inclusive a introducir modificaciones al pacto arbitral Que es la fuente habilitante justamente del proceso Y que va a determinar la competencia y el quehacer de los propios árbitros Y por otro lado, y creo que Martín o Alberto van a mencionar este tema Dada su naturaleza de negocio jurídico ¿Cómo se puede ceder ese contrato? Y cómo cuando se cede el contrato principal en el tratándose de la cláusula compromisoria Ello, con expresa regulación ahora en la ley 1563 Dejando de lado las controversias que teníamos en el pasado La cesión del contrato comporta la cesión de la cláusula compromisoria De tal manera que en estas materias nos hemos puesto al día Con relación al derecho internacional privado A la convención de Nueva York, a la convención de Panamá Con una calificación que el propio legislador hace del pacto arbitral Como un verdadero negocio jurídico Entonces, la primera invitación que les hago con mucho entusiasmo Es que todos nos convirtamos cruzados de ese clarísimo postulado El pacto arbitral es un negocio jurídico Es un contrato y en consecuencia incorporemos la teoría del negocio jurídico Al pacto arbitral Esa es la primera invitación Sobre el tema de la A partir de este reconocimiento Pues entonces Habremos de decir que la existencia y la validez de este negocio jurídico Va a transitar de elementos que todos conocemos muy bien La capacidad de las partes La licitud del objeto Pues que tenga un objeto que sea lícito Por cierto que en el reciente fallo del Consejo de Estado Sobre los elementos esenciales del negocio jurídico arbitral El Consejo de Estado menciona que además de que haya un concurso de voluntades Tiene que haber un objeto del arbitraje Que es la identificación de las controversias de una eventual litis Relativa a un contrato cuando se trata del pacto denominado cláusula compromisoria O del compromiso ya la identificación misma de la controversia o de la litis El tema del objeto del pacto entre nosotros Ha suscitado unos debates académicos muy interesantes Porque era algo que aceptamos como un punto pacífico entre nosotros La arbitrabilidad objetiva estaba definida en función de la capacidad que tuviesen las partes De transigir sobre la materia en torno a la cual versaba la controversia Es decir, desde el código de procedimiento civil Desde el código de comercio Pasando necesariamente por la ley estatutaria de la administración de justicia Una condición de la arbitrabilidad objetiva es que la materia fuese transigible Cosa que cambió definitivamente con la ley 1285 del 2009 Al modificar la ley estatutaria de la administración de justicia Porque la arbitrabilidad raciona en materia No depende de que el asunto arbitrable frente a la ley estatutaria Fuese transigible Lo que vino a consolidar la ley 1563 Pero la ley 1563 Y van a ver, no por razones eufemísticas Porque fue un tema que se abordó en la comisión redactora Con claridad, tal vez por lo menos en dos o tres sesiones Se trabajó a extenso esta materia justamente en este mismo edificio Se decidió en la comisión redactora dejar de lado el concepto De la transigibilidad para marcar las fronteras de lo que es arbitrable Y apelar a la noción de las materias de libre disposición Y en ese foro que nos abrió el doctor Fabricio Mantilla A quien nunca dejaremos de agradecerle Esa iniciativa tan generosa y pródiga para todos nosotros Se abrió recientemente una discusión sobre ¿Y esta cosa qué es? Que el asunto para que sea arbitrable objetivamente Tiene que ser una materia de libre disposición La discusión, permítanme apelar a la memoria Cómo transcurrió La comisión quiso trabajar guardando los conceptos Y las premisas del decreto 1818 Se dijo, hombre, si tenemos un terreno adelantado Se ha creado ya una jurisprudencia Pues dejemos que se sigan decantando las instituciones Y en lo posible conservemos el decreto 1818 Cuando llegamos a esta materia La discusión empezó Si era posible Que fuera materia de arbitraje Asuntos relativos a la eficacia del negocio jurídico Es decir En tanto Las partes no pueden transigir Sobre la inexistencia de un contrato O sobre la ineficacia que opera OPE-Legis en los términos del código de comercio Para citar unos ejemplos que son mucho corridos hoy Y sobre todo en materia comercial Cada vez más corriente Entonces querría decir Que esos temas estaban sustraídos De la jurisdicción arbitral Y alrededor de eso se empieza una discusión Que orienta el profesor Fernando Inestrosa Y se dispuso Que una subcomisión Definiera la materia arbitrable Entonces Serán arbitrables las siguientes materias Y la idea era justamente hacer una relación Esa ponencia la llevamos Hernando Herrera Y él suscrito a la consideración de la comisión Y nos destrozaron Todos estos colegas miembros de la comisión Tenían opiniones muy distintas Empezaron unas discusiones muy profundas Y con un gran poder de síntesis El maestro Inestrosa dijo No, para no caer entonces En la definición de que debe ser transigible La materia que excluiría temas Como la inexistencia o la ineficacia O Peleyes, por ejemplo Digamos que sea Una materia de libre disposición O que sin ser de libre disposición La ley autoriza que el asunto sea arbitrable Entonces la entelequia Diremos muchos de los colegas Puede ser un poco mayor Más marcada Y lo cierto es que Para proponer a título de discusión Se trataría de decir Que es de libre disposición Aquellas controversias en relación Con las cuales las partes Pueden lícitamente proveer a su arbitrio Y en tanto Ese carácter Son arbitrables Por lo cual Desde el punto de vista objetivo Objetivo No pueden ser No pueden ser Materia de arbitraje Temas relacionados con el estado civil De las personas O los relacionados con los delitos Con excepción pues De lo que podría ser La acción civil Derivada del delito Los relativos con obligaciones alimentarias Los que tengan que ver en mi concepto Con el tema de cosa juzgada Los asuntos que verse Con derechos políticos Los que están Fuera del comercio Sobre los que las partes no pueden disponer libremente Genuinamente Las materias De libre disposición Son aquellos derechos Sobre los cuales las partes Pueden disponer Tal vez Resulta de alguna manera Un retruécano Pero esa es la realidad Eso es lo que se quiso decir En la ley 1563 Y en aquellos asuntos Que no siendo de libre disposición La ley los autorice Y eso es lo que ocurre Justamente Con el tema de la inexistencia La ineficacia O la nulidad De un negocio jurídico Porque el artículo quinto De la ley 1563 Expresamente lo dice ahora Son materias arbitrables Para evitar cualquier discusión Sobre el particular Ante un foro tan connotado Pues no voy a hacer La distinción clásica Del pacto De comprometiendo Entre la cláusula Compromisoria Y el compromiso Pero si quiero hacer Alguna referencia Al contenido De esos pactos Arbitrales Y particularmente A algunos aspectos En la forma Como los dicta La nueva ley Por supuesto Que deben tener Los elementos esenciales En fin Pero ¿Qué se puede pactar? Obviamente Siendo de la esencia Del pacto Arbitral Que los partes Convengan Que una litis Derivada De un determinado Contrato Que habrán De identificar Se someta De la ley Del nuevo estatuto De arbitraje O de la ley Inestrosa Como nos hemos propuesto Llamarla todos Las partes Nombrarán Conjuntamente Los árbitros O delegarán Tal labor En un centro De arbitraje De un tercero Total O parcialmente Esa elección Implica Para las partes Una obligación De hacer Y en esa definición Que hace El artículo Octavo Se reiteran Algunos postulados Que veníamos Que teníamos Por sentados De atrás En primer lugar No son de recibo Los árbitros Parte O sea No es posible Que cada parte Nombre un árbitro Como si lo admiten Por ejemplo Los reglamentos De arbitraje De la Cámara De Comercio Internacional El reglamento De la SIAC Por ejemplo Entre nosotros Diríamos Que Hay un contraste En esta materia Que se dio Cuando desde El Código De Comercio Y el Código De Procedimiento Civil Se rompió La tradición Que traía La Ley Segunda Del 38 Porque la Ley Segunda Del 38 Admitía El árbitro Parte Pero por contraste El Código De Comercio Y desde entonces Llegando hasta La Ley 1563 No es posible Pactar Las árbitros Parte En el documento Que hemos querido Compartir con ustedes Traemos un acopio De toda la jurisprudencia Que ya hay Sobre estas materias Esa facultad Que tienen Las partes Es delegable Se puede Delegar Dice el artículo Octavo En un centro De arbitraje En un tercero O en un tercero Ello no implica Que la delegación No pueda ser Subsidiaria Es decir Que si las partes No logran El acuerdo Subsidiariamente Lo nombre Como ya en muchas Cláusulas de estilo Se usa Lo nombre El centro de arbitraje De la Cámara De Comercio De Bogotá Ha dicho La Corte Constitucional Que esta Fórmula De habilitación Es lícita Entre nosotros Y en buena hora Lo dijo La Corte Constitucional En el famoso Fallo De Eduardo Montealegre En la sentencia 1038 Del 2002 Porque era un asunto Que hasta esa época Se discutía Y en el Tribunal Superior Había Jurisprudencia Creada En el sentido De que Si las partes No nombraban Tenían que acudir Directamente Al juez Es posible Delegar En más De un tercero Esa es una Discusión Que con mucho Formalismo Se da Todo indicaría Alrededor Del artículo Octavo Que ello No es posible Y hay Jurisprudencia Abundante Que tiene que ver Con la debida O indebida Integración Del tribunal De que La delegación Es posible En un solo Tercero Entonces Es un elemento Que vale la pena Tener en cuenta En el pacto Arbitral Habrá que Identificar Y si no Subletivamente La ley Lo dice Cuál es la Naturaleza Del laudo Dice Dice ahora La ley Que se puede Designar El centro De arbitraje Si no se Designa Pues habrá De ser Supletivamente Se puede Apelar A cualquiera De los centros De arbitraje Autorizados En el domicilio Del demandado Se puede Pactar El término De duración Del arbitraje Este es un elemento Muy interesante Que se puede Desarrollar Mucho más Y ese pacto Puede ser Directamente Que las partes Convengan Mi tribunal Va a durar Tres meses Va a durar Seis meses Va a durar Nueve meses O Y eso lo habilita Expresamente El artículo décimo De la ley 1563 O que por vía De la De receptar De recoger Un reglamento De un centro De arbitraje Se incorpore Al Contrato De arbitraje Se incorpore El término De duración Del pacto Y hay allí Una discusión Muy interesante Vamos a ver Que definición Tiene este tema Hacia adelante Cuando se invoca El reglamento Del centro De arbitraje De la Cámara De Comercio De Bogotá Se incorpora El artículo 14 A cuyo Tenor Los tribunales No pueden durar Más de seis meses O doce meses Si los árbitros Prorrogan Por seis meses Más El término Del tribunal De arbitramento Pero teniendo En cuenta Que las Suspensiones No prorrogan El término De duración Y en eso Hay una diferencia Y podemos Volver sobre ese tema Un poco más adelante Pero va a ser Un tema Bien interesante Quiero hacer Referencia especial A otro pacto Que expresamente Autoriza La ley Entre nosotros Que son las reglas Del proceso arbitral Cuando se tramitaba La ley estatutaria De la administración De justicia La ley Que terminó siendo La ley Dos setenta Del año Noventa y seis Un poco para desafiar A esa estirpe Procesalista Del arbitraje De mi puño Y letra Me di a la tarea Como ministro De justicia De escribir Que en el artículo Trece De la ley Estatutaria Decía Las leyes Especiales De cada materia Establecerán Las reglas Del proceso Y le escribí Sin perjuicio De que los particulares Puedan acordarlas En materia De arbitramento ¿Por qué? Porque frente Al arbitraje Administrado O irritual Que es La forma Corpórea Del arbitraje En el mundo Contemporáneo Así es como Se ha desarrollado El arbitraje Realmente en el mundo Pues Poder apelar A que las partes Convengan Las reglas De procedimiento Debería ser algo De la esencia Del contrato De arbitraje Sin embargo Como esta era Una ley Estatutaria Pasó por el Control previo De constitucionalidad De la corte Constitucional Y en aquella oportunidad Dijo Vladimiro Naranjo En ponencia Que fue acogida Por la sala Pena De la corte Constitucional Que Los particulares Pueden fijar Esas reglas En aquellos Casos No previstos Por el Legislador Siempre y cuando Se ajusten A lo Señalado En la Constitución Y la ley Es decir Si los temas Son objeto De regulación En la ley De procedimiento Del arbitraje De acuerdo Con la sentencia La modulación Que hizo la corte En ese entonces No sería posible En modo alguno Que los particulares Pactaran algo Al respecto En ese sentido Por ejemplo En tanto La ley Anterior No decía Nada Por ejemplo En materia De las Recusaciones Cuando se Recusa Un árbitro Y entonces Lo resuelven Los otros dos Y hay Un empate Entre los Árbitros Supérstites Llamémoslos así La ley No decía Nada Bueno las partes Con esa habilitación Que dio la corte Constitucional Podrían decir En caso De que haya Una recusación Y una de las partes Y los árbitros Supérstites No se pongan De acuerdo Bueno se resolverá De la siguiente manera La habilitación Que dio la corte Constitucional Fue absolutamente Subsidiaria Es decir En silencio De la ley De arbitraje Con la reforma Que se hizo Posteriormente En el 2009 Se dijo Que tratándose De arbitraje En que no sea Parte del Estado Entonces ya excluyó El arbitraje Público Los particulares Pueden Convenir Las reglas De procedimiento Directamente O sea Ad hoc O acogiendo Las de un centro De arbitraje Respetando En todo caso Los principios Del debido proceso De tal manera Que fue mucho más Fue mucho más allá Que la sentencia De modulación La reforma Propuesta En el año 2009 Sin embargo La sentencia De la corte Constitucional En el control previo Dijo En el entendido De que las partes También deben Respetar Lo dispuesto En las leyes Especiales Que regulen Los procedimientos Arbitrales Entonces En mi entender Hoy El pacto Arbitral Puede incorporar Reglas De procedimiento De acuerdo Con la nueva ley Estatutaria Y la sentencia De modulación En forma Ad hoc O incorporando A su pacto Arbitral Un reglamento De un centro Teniendo Como limitantes Los principios Del debido proceso Y las leyes Procesales En materia De arbitraje Lo que Las lleva A establecer Entonces Reglas En aquellos Aspectos Las podría Autorizar Para regular Aquellos aspectos En donde Se guarde Silencio Desde el punto De vista Del procedimiento Es una pena Uno de los temas Que se discutió Fue el de las cláusulas Multifuncionales Como las denominamos En la doctrina Si ellas eran posibles Las partes Convienen Que en caso De una Controversia Entre ellas Se resolverán Primero A través De una mediación Y si no pueden A través De una mediación Mediante El concurso De un centro De conciliación Y si pasado Un mes Todo eso Llegaremos Al arbitraje La estirpe Procesalista Del arbitraje Dijo Esos son requisitos De procedibilidad Del proceso Arbitral Y Ya conocemos Alguna jurisprudencia Que dice Que no puede Haber requisitos De procedibilidad Para el arbitraje Lo cual En mi sentir Le resta Es eficacia A la autonomía De la voluntad Privada Que condicionó La instancia Arbitral Al cumplimiento De unas etapas Es decir Hace nugatorio Justamente La naturaleza Contractual Del pacto Arbitral Esa discusión Se dio En la comisión Y no hubo Acuerdo Entonces Se le dejó Al Al ministerio De justicia Que resolviera Ese asunto Y el ministerio Particularmente El viceministro Es muy amigo De la tesis De que los requisitos De procedibilidad Se tendrán Por no escritos Todas esas reglas Que existían En las cláusulas Multifuncionales Y los miembros De la comisión Nos llegó Nos llegó No por la vía De la ley Sino llegó Por la vía De la ley De arbitraje Sino de la ley General del proceso Haciendo nugatoria La expresión De voluntad De las partes Es decir Si las partes Dicen Yo llego Al arbitraje Siempre y cuando Tal cosa Eso se tiene Por no escrito Pero si esa fue La expresión Genuina De la voluntad Y luego No dijimos Que el principio De habilitación Era justamente El concurso De voluntades Bueno Pues aquí Lo estamos Conculcando Otra vez más Haciéndolo nugatorio Así quedó Y otro tema Es el tema De los honorarios De los árbitros Quiero recordarles Que de manera explícita El artículo 25 De la ley Así lo señala Podríamos hablar Pero respeto Los colegas Van a intervenir Ya llevo 30 minutos Yo creo que ese es Un tiempo más que suficiente Dos aspectos Sobre el tema De la nulidad Del pacto arbitral Pues ustedes ya saben Cuando puede ser nulo Un pacto arbitral En fin Son temas Que dominan Pero Me gustaría Que Ahora que hay Tránsito De legislación Tuviésemos en cuenta Un elemento Interesante Y es que La validez Del pacto arbitral No ha de juzgarse En función De las nuevas Normas Sino De la ley Preexistente De la ley Que acompañó Al contrato Al momento De su celebración Claro Todos lo sabemos Por el artículo 38 De la ley 153 Y en ese sentido Les remito Por ahora Para que Cuando hablemos De esto Estenga más Frente al tránsito De legislación No vayamos A caer En esa tentación Que nos van A poner Muchos colegas A una sentencia Que para mí Es célebre En la materia Que es De la sala Civil De la corte Del año 94 Del 7 Del 7 De junio Del año 94 Bueno Habría más cosas Para decir Pero Concluyo Con Dos aspectos Que Desde el punto De vista De tránsito De legislación Son interesantes Para hablar Del pacto Admitral En primer lugar Si definimos El pacto Arbitral Como un Contrato Frente al Tránsito De legislación Creo yo Y en esa Defensa Yo quiero Incorporarme La ley Anterior Se entiende Incorporada Al pacto Arbitral Y esa Ley Va a tener Una vigencia Que se proyecta En el tiempo Aún Con relación A la derogatoria De la misma Y les quiero Plantear Un ejemplo Concreto Ese fue Un debate Que tuvimos Con mi querido Amigo Ramiro Bejarano Recordará Juan Pablo Allá en la comisión Y Alberto Pues los miembros Que están aquí Presentes El artículo 194 Quedó Absoleto Del código De comercio Cuando prohibió El arbitraje Para el Conocimiento De la impugnación De acuerdos Societarios Asambleas O juntas De socios Y francamente Eso era La caderna En materia Societaria Nos habíamos Quedado Totalmente Rezagados En américa Latina La evolución En esas Materias Ha sido Enorme Desde la Reforma Chilena Los españoles Las reformas Que hicieron A comienzos De los años De la década Del 2000 Y nosotros Seguíamos Con que esos Asuntos No son Arbitrajes Muy bien La nueva ley En el artículo 194 En el artículo De derogatorias La ley 1563 Deroga expresamente El artículo 194 Les advierto Que eso En esa materia No hubo Consenso En la comisión Y cuando El profesor Inestrosa Presentó El tema Ante El ministro De justicia Le dijo Mire En este tema No hubo Acuerdos Las posiciones Son encontradas Aquí hay un vocero El doctor Bejarano Y el otro Vocero El doctor Martínez Decida el gobierno Y el gobierno Optó Por la derogatoria Del artículo 194 Y así quedó Les advierto Con una calamidad En el código General Del proceso Porque si ustedes Ven Lo que pasa Con el nuevo Código general Del proceso Dice Que es norma Posterior O sea Cuando ya estaba Derogado El 194 Dice Queda derogada La siguiente Expresión Del artículo 194 Del código De comercio Si ese ya había sido Derogado Por la ley 1563 Entonces no faltará Quien ahora No salga Con una historia De que estaba Vigente Pero ahí Recordaremos Esas viejas Leyes De 1887 Que no Por tan viejas Por el hecho De que se menciona Una ley derogada Ella no revive Por sí misma Entonces así El código General Del proceso Es ley Posterior Haya Hecho Referencia Al 194 Ese ya estaba Derogado Expresan Ese ya estaba Derogado Bueno Pero el tema Es otro ¿Qué pasa Con las cláusulas Compromisorias De los contratos De sociedad Anteriores A la vigencia De esta ley? Yo quisiera decir Pues que en todas Esas sociedades Las nuevas impugnaciones Tocó por la vía Arbitral Porque todo Contrato de sociedad Que se respete Tiene cláusula Compromisoria Pero si De acuerdo Con el artículo 38 De la ley 153 En la cláusula Compromisoria Que es contrato Incorporamos La ley vigente Al momento De su celebración Y la ley vigente Era también El artículo 194 Las partes Convinieron Que no es posible Arbitrar Los temas De impugnación De acuerdos Societarios Y ese no es Un tema De procedimiento Ese es un tema De arbitrabilidad Objetiva Nacida En la voluntad De las partes En el consentimiento De las partes Esto va a dar lugar A una gran discusión Pero Un poco para Promover el debate Les planteo Esa tesis Con una Recomendación Si queremos Hacerle un bien A las sociedades En las próximas Reformas Estatutarias De las asambleas Ordinarias Como ya lo Habilita la ley Digamos Expresamente De las cláusulas Compromisorias Preexistentes A la ley 1563 Que las partes Convienen Los socios Convienen Que los acuerdos Y la impugnación De acuerdos Societarios De asambleas De accionistas Juntas de socios Va a armar ahora Con los temas De impugnación De acuerdos Societarios Si uno impugna Por la vía Ordinaria Entonces van a decir Excepción De compromiso Y entonces viene El lío Y todo lo que Ellos representan Desde el punto De vista Del buen Suceso Del arbitramento Y por último Algo que va a ocurrir Todas esas cláusulas Compromisorias Que dicen El proceso Se someterá A las reglas Del decreto 1818 De 1998 El procedimiento Se sujeta A la ley 23 del 91 Y al decreto 2279 Todo lo que Dicen La mayor parte De las cláusulas Compromisorias No va a faltar El intérprete Que diga Como Las partes Convinieron Que el Proceso Arbitral Se llevaría A cabo Por una ley Y esa ley Está drogada No es posible El arbitramento Esa es Una apuesta Que les hago Desde ya Vale la pena Citar en esa materia Eduardo García Sarmiento Sentencia Del 22 De abril Del 92 En esos casos La cláusula Es válida Y eficaz Porque la intención De quienes Concurrieron En el contrato Fue la de Someter a árbitros Las diferencias Ocurridas Como consecuencia Del contrato Principal Independientemente De la referencia Que hagan Al procedimiento Derogado Entonces Tenemos una Jurisprudencia Que podemos utilizar La mencionamos En el documento Que hemos presentado De tal manera Que este es un elemento Que vale la pena Considerar Y que tiene un referente Ya desde el punto de vista De pronunciamientos De nuestras cortes Habría muchísimo Más que decir Pero tengo la ilusión Como ustedes De oír a Alberto Y a Martín Sobre temas Que son mucho más Controversiales Y profundos Muchas gracias Voy a tratar De desarrollar Cuatro puntos Uno Las innovaciones Relativas a la ley 80 Dos Algunas Innovaciones Relativas al concepto De negocio jurídico Que ya habló El doctor Néstor Humberto Otras A las solemnidades Y otras al contenido Del pacto ¿Cuáles fueron Los cambios En relación Con el pacto Arbitral Respecto De las entidades Estatales Entonces La ley 1563 Deroga El artículo 70 De la ley 80 Relativo a la cláusula Compromisoria Y deroga El artículo 71 Relativo al compromiso Vale la pena Indicar Que sigue Vigente El artículo 69 De la ley 80 El artículo 69 Lo que hace es Prohibirle a las autoridades Públicas Prohibir El pacto Arbitral Yo creo que la ley 80 Fue una ley que Promovió el arbitramento Y que señaló En varios artículos Que las entidades Debían Intentar O acudir A Intentar acudir A mecanismos alternativos De solución De conflictos Y una De esas normas Es el 69 Que queda vigente ¿Qué cambios Relativos a la O sea Que cambia En las dos Normatividades En la ley 80 Del 93 Se disponía Que el arbitramento En materia estatal Debía ser Siempre En derecho A partir de la ley 1563 Del 2012 Habría que decir Que el arbitramento Estatal Puede ser técnico Puede ser En equidad O puede ser En derecho Solamente Si La controversia Versa Sobre efectos Económicos De los actos Administrativos Debe ser En derecho Me parece que Es un cambio Trascendental Uno no pensaría En Arbitramentos En equidad En materia estatal Pero digamos Que así quedó La norma Claramente Se señala Que en los tribunales En que intervenga Una entidad estatal Si las controversias Han surgido Por causa O con ocasión De la celebración De un contrato El auto Deberá Proferirse En derecho Luego Si no se refieren A ese tipo De controversias Puede haber Un arbitramento Estatal Que sea En equidad O que sea Técnico Atendiendo El artículo Primero De la ley ¿Qué otro cambio Podría uno Resaltar aquí? El artículo En relación Con el compromiso El artículo 71 De la ley 80 Hacía unas Determinaciones Que me parecía Que eran Bastante Interesantes Uno Ese artículo Le permitía Al contratista Hacer una Petición Si había un Conflicto Y no había No había Cláusula Compromisoria Le permitía Hacer una Petición En la entidad Para que la entidad Resolviera Si pactaba Un compromiso O no Digamos que eso Pudo no tener Mucha utilización Pero ahí estaba La norma Y me parece Que era una norma Muy importante Porque era la Posibilidad De que Si hay un Conflicto El particular Le pide a la entidad Que se pacte Un compromiso Y la entidad Tendrá que responder Por qué No lo pacta Y como toda Entidad pública Pues discrecionalmente Deberá señalar Por qué razones No suscribe El compromiso Lo otro Que consagraba En la ley 80 Era que Cuando había Compromiso Había que En el acto En el que se pactaba El compromiso Era obligatorio Designar Árbitros Eso pues no queda En el compromiso De la ley 1563 Normalmente Se hacía así Digamos que Hoy habrá que Someterse A las reglas Generales De la ley De arbitraje Y me preocupa Un poco Que cuando se Pacten compromisos Las entidades Estatales Teman mucho Volver a una Legislación anterior O obrar de un modo Distinto En la medida En que todos Tenemos el temor De que la entidad Estatal no puede Regular directamente Las reglas De procedimiento Luego me parece Que no van a Se van a sujetar A la ley 1563 Lo otro que era Importante Era que En esa ley 80 En el compromiso Se señalaba Especialmente Que se podía Proveer Señalar la forma En que se proveerían Los gastos Del arbitramento Lo que permitía Por ejemplo Que el particular Propusiera La celebración De un compromiso En el cual Ofreciera Pagar la totalidad De los gastos Arbitrales Y que al final Se definiría El tema en costos Esa era una posibilidad Que existía Podrán decir Que nunca se utilizó Ahí estaba Esa es una posibilidad Que quita La nueva ley Porque ese Artículo Queda derogado El segundo punto Y creo que El doctor Néstor Humberto Se refirió Con bastante Claridad Al tema Es La introducción De la noción De negocio Jurídico En el pacto Arbitral El doctor Renan Gil Dice en su libro El pacto Arbitral Cualquiera Cualquiera Que sea Su modalidad Constituye Un verdadero Negocio Jurídico En su modalidad De contrato Y luego Termina diciendo Por esta razón La ley califica La cláusula Compromisoria De pacto Y al compromiso De negocio Jurídico ¿Cuál era El error Que tenía La regulación Anterior En este desarrollo? Si decimos Que el pacto Arbitral Es un negocio Jurídico Habría que Concluir Que tanto La cláusula Compromisoria Como el compromiso Son negocios Jurídicos Y lo que realmente Decía el 1818 Era simplemente Que la cláusula Compromisoria Era un pacto Y a lo que Calificaba Expresamente De negocio Jurídico Era al compromiso La diferencia Entre acto Jurídico Y negocio Jurídico Para recordarlo Y lo tomo Del libro Del doctor Inestrosa Lo que prima En el acto Jurídico Es que hay Una declaración De voluntad Cuyos efectos Están regulados Íntegramente Por la ley Y el doctor Inestrosa Da como ejemplo De acto Jurídico El requerimiento Para constituir Enmol Por el contrario En el negocio Jurídico Lo que prima Es la autonomía De la voluntad Entonces lo define Como un acto De autonomía Privada Jurídicamente Relevante La ley Por ejemplo General No delimita Del todo Su contenido O sea Digamos que La importancia En la diferencia Entre el negocio Jurídico Y el acto Jurídico Es que en el negocio Jurídico Prima La voluntad De las partes O de O de La parte De las partes O de la parte En regular Los efectos De su declaración De voluntad Pero uno Tendría La tendencia De creer Que negocio Jurídico Es acuerdo De voluntades Y eso no es así Negocio jurídico A partir de la Clasificación Italiana Las fuentes De obligaciones El negocio Jurídico Puede ser Unilateral O puede ser Bilateral Pero lo importante Del negocio jurídico Es que los efectos Están regulados Por las partes O por la parte Y no están Regulados Por el legislador Ese es el efecto Y me parece que Esa es la noción Que valdría rescatar En la nueva ley De arbitraje Entonces si uno mira Si uno compara El decreto 1818 Con la ley 1563 Entonces uno diría En el pacto Arbitral Frente a la cláusula Compromisoria No se predicaba No se predicaba No se indicaba Que la cláusula Compromisoria Fuera un negocio Jurídico Mientras que Frente al compromiso Si se indicaba Que había un negocio Jurídico Con la ley 1563 Habría que entender Que negocio jurídico Es tanto la cláusula Compromisoria Como el compromiso Y el efecto Que quisiera resaltar Aquí es que Si decimos Que el pacto Arbitral Es un negocio Jurídico Allí quedaría Incluida La cláusula Compromisoria Pero también Quedarían incluidos Los negocios Jurídicos Unilaterales Los negocios Para indicar Que una estipulación Que puede ser Que no necesariamente Tiene que ser Bilateral Sino que puede ser Unilateral Puede contener Puede contener Un pacto arbitral Y allí se va a abrir Toda la discusión ¿Cierto? Acerca Y me parece que es una discusión Muy provechosa Que amplía la posibilidad Del arbitramento De si El arbitramento Puede pactarse En los negocios Jurídicos Unilaterales Ejemplo de negocio Jurídico Unilateral El testamento Entonces la posibilidad De pactar De incluir Una cláusula En un testamento La posibilidad De incluirlo A lo que se refería Expresamente El doctor Néstor Rumberto En la decisión De asamblea Junta de socios Que en realidad Uno se puede Puede ser calificada Como un acto Colectivo Pero de carácter Unilateral Que se toma Por mayoría Y que decide allá Entonces me parece Que esa noción De negocio jurídico Puntualmente Abre Abre la posibilidad De incluir Dentro del pacto Arbitral A los negocios Jurídicos Unilaterales Repito En los cuales De acuerdo Con la clasificación En la cual Prima es La noción De acuerdo De autonomía De la voluntad Y de regulación Voluntaria De los efectos El tercer punto Al que me quiero Referir Es al tema De las solemnidades Y me quiero Referir puntualmente Al parágrafo Del artículo 3 De la ley Que me parece Que ha suscitado Alguna discusión Que señala Si en el término De traslado De la demanda O de su contestación O de las excepciones Previas Una imparta Invoca la existencia De pacto arbitral Y la otra No lo niega Expresamente Ante los jueces O del tribunal De arbitraje Se entiende Válidamente Probada La existencia Del pacto arbitral Entonces esto Ha dado lugar A que discutamos Si el pacto Arbitral Era solemne Si lo volvimos Verbal Si puede haber Como una especie De oferta De arbitramiento En la demanda Y si al contestar Yo no digo nada Entonces queda Hecho el pacto arbitral Y me parece Que ese no es El sentido De la norma Me parece Que el sentido De la norma Tal vez Trataría De señalar ¿Cuál es mi percepción De la norma A partir Del siguiente Digamos Primero La siguiente Pregunta La pregunta Era indicar Si en el decreto 1818 En realidad El pacto arbitral Era solemne O estaba sometido A alguna solemnidad Digamos que Eso simplemente Es para hacerlo Por referencia Y para mirar Cuál fue El cambio Que hubo en realidad Uno diría En la cláusula Compromisoria Decía Debe costar En el contrato Pero no decía Que el contrato Debe ser escrito O en documento Conexo Esa es la única Referencia A documento Y en relación Con el compromiso La norma Era totalmente amplia Puede costar En cualquier Tipo de documento Y hoy El código Considera Que documento Es un correo Electrónico Documento Es una grabación De voz Se considera Como documento Entonces en realidad No era que tuviéramos Un pacto Arbitral solemne ¿Dónde podríamos Aplicar la nueva Norma? Doy dos ejemplos Ocurrió Un accidente De tránsito Acordamos Resolver El conflicto Mediante arbitraje Tengo un accidente Con cualquier persona Cierto Además descubro Que con quien choqué El carro Es árbitro De la cámara De comercio Y le digo Si no nos ponemos De acuerdo Para arreglar Los carros Acudimos a la cámara De comercio A un tribunal De arbitraje Ahí quedó pactado Ahí hay un pacto Arbitral Tranquilamente Una cláusula Compromisoria ¿Qué puede ocurrir? En el contrato En el contrato No se pactó No se incluyó La cláusula Compromisoria Pero yo puedo Mostrar que Todos los contratos Que tengo yo Con esa sociedad Que tenemos los dos En todos hemos pactado Cláusula Compromisoria Inclusive puedo Demostrar Que en los documentos Precontractuales Se venía pactando La cláusula Compromisoria Y venía incluida Y que en el documento Final No apareció Entonces doy Esos dos ejemplos Para ver Cómo podría Picarse La norma ¿Cómo se puede utilizar? Lo puede utilizar El convocante ¿Qué debe hacer El convocante Cuando demanda Ante el tribunal De arbitramento? Pues simplemente Afirma Afirma La existencia Del pacto Arbitral El convocante Dice En este contrato Así no esté pactado Lo cierto es que Hubo pacto arbitral Y que las dos partes Estuvimos siempre De acuerdo con el pacto arbitral Inclusive puede traer Las pruebas De las cosas De los De los Actos Precontractuales De los borradores Anteriores De los otros contratos Si la parte demandada No objeta Lo anterior O no dice nada Pues allí queda Consolidado El pacto arbitral O sea Queda aprobado El pacto arbitral Y queda aprobado Simplemente Por la confesión Implícita De la parte De demandada No es que yo Esté proponiendo No es que yo Esté proponiendo Un arbitraje En la demanda Estoy afirmando Que había Un pacto arbitral Simplemente Que no Quedó incluido Y si la parte De demandada No objeta Lo anterior Pues simplemente Queda aprobado El compromiso Igual Ocurre Con el caso Del accidente De tránsito Yo digo Tuvimos accidente De tránsito Y los dos El día del accidente Pactamos Que en caso De que no Nos pusiéramos De acuerdo Llevaríamos El caso A arbitramento Estoy afirmando La existencia Del pacto arbitral Y el demandado Simplemente Contesta la demanda Y no niega Ese hecho No niega Ese hecho Ni se opone A ese hecho Pues está Confesando la existencia Del pacto arbitral Y tenemos una prueba Del pacto arbitral Simplemente Por confesión Lo puede hacer El convocante Afirmando la existencia En la demanda Y lo hace Ante el tribunal De arbitramento Lo puede hacer El demandado No es el convocado Sino el demandado Proponiendo La excepción De compromiso Ante el juez Ordinario Repito No estamos Ofreciendo un pacto Estamos afirmando Un hecho Me parece que esto Va en concordancia Con la Digamos que Con la nueva Filosofía Del código General del proceso La cual Hacía referencia La doctora Jiro Parra En la charla anterior La idea Hoy cual es la idea Que cuando Los hechos Que se afirmen En la demanda Si yo no me refiero A ellos No los contesto Los contesto Evasivamente Se deben dar Por probados Pues aquí simplemente Estoy afirmando En la demanda Hay pacto arbitral Y si usted no lo contesta O no lo responde Con evasías Pues simplemente Se entiende Que O no se opone Expresamente No dice Aquí no hubo pacto Se entiende Que hay pacto arbitral Ahora ¿Cómo quedó La norma? La norma Evidentemente Como lo señaló el doctor Juan Pablo No quedó Felizmente redactada ¿Cierto? Yo lo que propondría Es que si uno le quitara La parte que está en rojo La norma quedaría más clara Si uno dijera Si una parte Invoca La existencia De pacto arbitral Y la otra No la niega Expresamente Ante los jueces O el tribunal De arbitraje Se entenderá Válidamente Probada La existencia Del pacto arbitral Fíjese que ahí dice Si una parte Invoca Estoy afirmando Que hay pacto arbitral Y la otra No lo niega Expresamente Ante los jueces O el tribunal Se entiende Válidamente Probada la existencia De pacto arbitral Lo que vuelve confuso La norma Lo que está en roja Dice Si en el término De traslado De la demanda O sea Parece que serviría Únicamente al demandado Y lo dice tres veces En el término De traslado De la demanda En el de su contestación Que es el mismo Traslado De la demanda O en el de las acciones Previdas Que es el mismo Traslado De la demanda O sea Es un error Cometido tres veces ahí ¿Cierto? Pero yo creo que si Si se hace una interpretación De la norma Digamos que Que razonable Creo que perfectamente Se puede llegar A la conclusión Propuesta Sin que me parezca Que se haga ningún daño El cuarto punto Al que me refiero Es al tema Del objeto Del pacto arbitral Y en este punto La Cámara de Comercio Ha organizado también Una tertulia Cuando estábamos En proyecto de ley Hicimos una exposición Sobre esto Circulamos un documento Relativo a este punto Digamos que no No tuvo mayores efectos En la propuesta Pero me refiero Entonces A qué es lo que ocurre allí Ya Advirtió El doctor Néstor Humberto Que Al reformarse La ley Estatutaria De la misión De justicia De justicia Por la ley De justicia Se eliminó Se eliminó La condición Legal Relativa a que El arbitraje Solo podía Versar sobre Asuntos Susceptibles De transacción O sea Eso está Eliminado Está eliminado De la ley Estatutaria La pregunta La pregunta que nos Hacíamos en ese momento Y que nos hacemos ahora Es si ya estaba Eliminado esto Era necesario En la nueva ley Volver a introducir Una limitación Diciendo que El arbitramento Solo podía Versar Sobre asuntos De libre disposición Como queda En la nueva norma Entonces el artículo Primero dice El arbitraje Es un mecanismo Alternativo De solución De conflictos Que las partes Definan a los árbitros De una controversia Relativa a Asuntos De libre disposición La pregunta era ¿Era necesario Volver a hablar De asuntos De libre disposición? Pero aquí tal vez Divertiendo un poco Me parece a mí Que la diferencia Con la transacción No es ninguna O sea Aquí volvimos A introducir La misma limitación Que teníamos En la ley Estatutaria Tal vez más técnicamente Porque si antes Se decía Solamente son arbitrables Los que son susceptibles De transacción ¿Y cuáles son Sus susceptibles de transacción? Pues los que son De libre disposición Pues aquí llegamos Que se llegó Directamente al punto Pero el cambio A mi modo de ver No es ninguno Ahí no hay ningún cambio Me parece que Volvimos atrás Y volvimos a introducir Una limitación Al arbitraje Que yo considero Que no era necesario Yo creo que No se justifica No se justifica Limitar el arbitramento Si consideramos Que en virtud del artículo 116 De la Constitución Política Nuestro arbitraje Tiene una naturaleza Jurisdiccional Los árbitros Ejercen jurisdicción De la misma manera Que lo hacen Los jueces Razón por la cual No vemos Porque hay que Introducirle A la facultad Jurisdiccional De los árbitros Limitaciones Que no Tienen Los jueces El tema De la Libre disposición Que es lo que O sea Que es lo que Determina Que un asunto Sea de libre disposición O no Que un asunto No sea de libre disposición No quiere decir Que no puede ser Resuelto Por el juez Claro que puede ser Lo que quiere decir Que un asunto No es de libre disposición Es que Debe ser Resuelto Por el juez O sea Que no puede ser Resuelto Directamente Por las partes Porque las partes No tienen Libre disposición Entonces La libre disposición Si se quiere Es un requisito Es un requisito De la autocomposición De los conflictos No es un requisito De la heterocomposición Lo que ocurre Es que Por el contrario En aquellos asuntos Que no son susceptibles De libre disposición De las partes Las partes Están obligados A ir al juez Y en esos casos Normalmente Como hay una persona Que no tiene Libre disposición De sus bienes Pues a esos procesos Debe concurrir El ministerio público Ejemplo En materia civil Si yo tengo un conflicto Con un padre Que no tiene Libre disposición Sobre los bienes De los hijos No puedo hacer Una transacción Con él Tengo que llevar El conflicto Al conocimiento De un juez Simplemente Que a ese proceso Debe ir El agente Del ministerio público Y ese conflicto ¿Quién lo resuelve? El juez ¿Por qué? Porque hay una parte Que no tiene Libre disposición La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué limitamos eso? ¿Por qué decimos Que solamente puede ser El juez ordinario Y que no puede ser La justicia arbitral? O sea ¿Cuál es la razón Para introducir Esa limitación? Me parece que no hay ninguna Ahora Creo que hay un tema Que no hay que confundir Aquí, ¿cierto? Y un tema es Un tema es La capacidad Para ser parte La capacidad Para demandar Y para ser demandado Que me permite Suscribir un arbitramento Que me permite Llevar el litigio Al conflicto De los árbitros O llevar el litigio A los jueces Es una cosa distinta A la capacidad De disponer De los derechos Cuando yo no puedo Disponer de los derechos Lo que no puedo hacer Es una transacción Pero perfectamente No solamente puedo Sino que debo Acudir al juez Entonces me parece Que no había Ninguna No había ninguna Razón de ser Para introducir Nuevamente Esta limitación Creo que Simplemente se habría Podido dejar la norma Así sin volver A lo anterior Me parece que Ahí estamos trayendo Nuevamente Todas las dificultades En materia De actos administrativos Toda la discusión En materia De actos De si los árbitros Podían juzgar La nulidad De los actos administrativos Nace del tema De decir si un acto Administrativo Es de libre disposición O no Lo hubiéramos quitado Nos habíamos evitado Nuevamente Volver a esa discusión Que volvimos a introducir En ese artículo Que publicamos En ese momento Estábamos señalando Que la doctrina española Y sugerimos Particularmente Un artículo De profesor Jordi Nova Fenol En esta materia Los españoles Tienen exactamente La misma norma Y la han criticado Profundamente Entonces yo quisiera Simplemente terminar Leyendo esta Esta crítica De Jordi Que dice Obsérvese que En la determinación Del objeto Del juicio arbitral El legislador Ha seguido una orientación Por completo Privatista Si las partes Deciden someter Sus controversias De sus controversias A arbitraje Ellas determinarán También el objeto De hecho arbitraje El árbitro Un órgano Que posee jurisdicción Como juez estatal Pero si esto es así Que el legislador Se refiera Al objeto Del juicio arbitral A partir de las materias Que son disponibles O no para las partes Carece de sentido El legislador Creo que De modo involuntario Ha persistido Una orientación Just Privatistica En este tema Lo que resulta Contradictorio Dice Concluye diciendo Ello avala La expulsión De este precepto De la ley Como dije En beneficio De estos criterios Más adecuados Y que sobre todo Promuevan La celebración De arbitrajes ¿Cuál es la idea De NOVA? Decir simplemente Si seguimos Con una concepción De contrato Contractualista Del arbitramento Y privatista Del arbitramento Pues parece que Fuera lógico Hablar que solamente Poder asuntos De libre disposición Pero si consideramos Que los árbitros Y creo que eso Aquí sí que hay que Considerarlo perfectamente En virtud del artículo 116 Ejercen jurisdicción Pues no parece Que haya Ninguna razón Para introducir Una limitación Y para decir Mientras los jueces Si pueden resolver Litigios En los cuales Haya una persona Que no tenga La Que no tenga Libre disposición De sus bienes Los árbitros No pueden hacerlo Muchas gracias El tema Que me asignaron Fue De la voluntariedad Y los pactos Arbitrales Abusivos En el derecho Colombiano Antes quiero decir Tuve el privilegio De participar En la comisión Redactora Con Néstor Humberto Y con Otros muy Ilustres Colegas Y Oyendo Las intervenciones Tanto Del doctor Martín Como del doctor Néstor Humberto Vemos que Por más que En la comisión Redactora Nos concentrábamos En tratar De De Visualizar Todas las posibles Interpretaciones Afortunadamente Para nosotros Los abogados Siempre existen Vacíos Siempre existirán Años de interpretación Siempre existirá Una decantación De toda la normatividad Porque si no Nos quedábamos Sin trabajo Aquí el doctor Martín Ha hecho Una brillante Exposición Sobre los puntos Y por qué Las razones Por las cuales Se introdujeron O se dejaron Introducir frases En un texto De la ley Quienes participamos Aquí presente Néstor Humberto Sabemos Que eso obedece A la dialéctica Propia De En unos foros Donde participábamos 12 o 16 personas Donde siempre Hay ideas Donde siempre Hay intervenciones Donde siempre Hay Opiniones Importantes Y al final Muchas veces Se llega a fórmulas Transaccionales A veces Llegamos Delegamos Como lo hicimos En unos puntos En el ministerio Y el ministerio Muchas veces Se fue O por la línea De la menor resistencia O simplemente Dejó el tema Tal como estaba Consignado originalmente Pasemos Entonces Una reflexión Inicial Sin duda Sin entrar En un punto Preciso De lo que es El pacto Arbitral Lo haremos Ahora más adelante Ustedes Que son los primeros Artículos Los primeros 8 o 12 Artículos De la nueva ley De la ley Inestrosa Me pareció Interesante Hacer estas Reflexiones Previas Sin duda La justicia Arbitral Encuentra Su fundamento En el acuerdo De voluntades Esto es Yo ver Sobre el mojado Aquí Contan Ilustres Judistas Desde su antecedente Más antiguo Se edifica En la determinación Libre y voluntaria De las partes De confiar A un tercero La resolución De las disputas O diferencias Que enfrentan Que enfrenten Perdón O puedan surgir Entre ellas Indistintamente De la forma Que adopte El pacto Arbitral Trátese De un compromiso O de una Cláusula Compromisoria Comillas La preferencia Por un tribunal De arbitramento Antes Que por los jueces Ordinarios Corresponde A una elección Libre De las partes Contratantes Surgida De un acuerdo Previo Voluntario Y libremente Efectuado Por ellas Repito Esto Que parece Obvio El arbitramento El pacto Arbitral Viene del Acuerdo De voluntades Porque estamos Derogando Jurisdicción El carácter Contractual Propio Del pacto Arbitral Sin desconocer Con ello El espíritu Procesal Del trámite Arbitral Lleva de suyo La aplicación De principios Fundamentales Como el de La buena fe Y como cualquier Otro negocio Jurídico Debe cumplir Con los requisitos De existencia Y validez Propios De los actos Jurídicos A la formación Válida Del pacto Arbitral Es preciso Que concurran Sujetos Legalmente Capaces Todos Conocemos Quienes Mediante un acto Libre de vicios Consientan Espontánea E inequívocamente Deferir En un tribunal De arbitramento La solución De una controversia Relativa a asuntos De libre disposición O aquellos Que la ley Autorice Renunciando A hacer valer Sus pretensiones Ante los jueces Ordinarios ¿Por qué estamos Repitiendo esto Que parece obvio? Porque vamos A analizar Más adelante Cuáles son Aquellas Cláusulas Que cláusulas Arbitrales En contratos De adhesión Podrían o no Ser válidas Podrían o no Tenerse en cuenta Necesitamos Partir de este Principio Que la participación En el pacto Arbitral O en la cláusula Compromisoria Sea absolutamente Libre Espontánea Ahora veremos Cómo sucede Por ejemplo En un contrato De seguros Cómo se podría Matizar En un contrato De adhesión Como este La participación No matizar Cómo se podría Obviar Esta aparente Dificultad Me pareció Interesante Para concretar El tema Final Hacer Una muy breve Recuento De lo que es La evolución Del arbitramento En el derecho Colombiano Para una mejor Comprensión del tema Decía Que nos proponemos Desarrollar Consideramos Hacer un brevísimo Recuento De lo que ha sido La evolución Positiva Del arbitramento Empezando Por la evolución De la cláusula Compromisoria En el derecho Privado El antecedente Más antiguo Del arbitramento En el derecho Colombiano Se remonta A la ley 105 De 1890 Que reformó El código Judicial De la época Que autorizó Someter a la decisión De árbitros Los conflictos Surgidos Entre personas Con capacidad De transigir Facultando A los particulares Facultando Perdón A los particulares Para celebrar Convenios Con el objeto De designar A los terceros Que habrían De resolver Las controversias Surgidas Entre los interesados A su turno El código Procesal De 1931 Ley 105 De ese año Se refirió Al comillas Acuerdo Arbitral Y consagró Un trámite Especial Para este tipo De procedimiento Sin embargo Comillas En la originaria Legislación Colombiana Sobre arbitraje No se preveía Modo alguno De hacer valer Forzosamente La cláusula Compromisoria ¿Por qué? Porque las partes Como tengo ahí Escrito Aún Ante la existencia De un pacto Arbitral Estaban En libertad De acudir A la justicia Ordinaria Sin que esta Conducta Supusiera Una excepción De incompetencia Estaba pactada La cláusula Arbitral Pero no se forzaba A las partes A cumplirla Es decir Estaba Una cláusula Arbitral Que estaba Muy al manejo De los particulares No se forzaba A las partes A nombrar Los árbitros Pues frente A la negativa Para designarlos La parte Afectaba Tan solo Podía iniciar Un proceso Ordinario Circunstancias Estas Que en la práctica Le restaron Eficacia A la justicia Arbitral La hicieron Prácticamente Nugatoria Estas situaciones Fueron Corregidas Con la ley Que Néstor Humberto Mencionaba La ley Segunda De 1938 La cual Le asignó Un valor Vinculante A la cláusula Compromisoria El artículo Segundo De esta disposición Señaló Que en virtud De la cláusula Arbitral Comillas Las partes Que celebren Un contrato Se obligan A someter A la decisión Arbitral Todas las diferencias Que de él Puedan surgir O algunas de ellas Asimismo El artículo Quinto De esta normativa Instituyó La posibilidad De requerir Judicialmente A la parte Que se negare A designar El árbitro Y habilitó A los jueces Para hacerlo En caso De incumplimiento Esta fue La gran novedad De la ley Segunda De 1938 Precisamente En su Artículo Quinto Dice Textualmente Comillas Si al ocurrir Una diferencia De las que Por virtud De la cláusula Compromisoria Haya De someterse Al fallo De arbitradores Nombrados Por las partes Una de ellas Se negare A designar Al árbitro Que le corresponde La otra Podrá Requerirla De acuerdo Con el artículo 325 Del código Judicial Es decir Le dio Fortaleza Le dio Vigencia Le dio Aplicabilidad A la cláusula Compromisoria Estas disposiciones Sobre el arbitraje Fueron Adoptadas Por el código De procedimiento Civil De 1970 Y el código De comercio De 1971 Para entonces El código De comercio Reguló Las figuras Del compromiso Y la cláusula Compromisoria Y estableció Para ambos casos Que el acuerdo Sobre el arbitramento Debía constar En escritura Pública O documento Legalmente Auténtico Frente a la integración Del tribunal Arbitral El desarrollo De la jurisprudencia De los artículos 2012 Y 2013 Del código De comercio Y 665 Del código De procedimiento Civil Mencionado Se estaba atado A la forma Como se debía Hacer el nombramiento De los árbitros Algo que Mencionó también Néstor Humberto Debido a que la ley Establecía la posibilidad De que estos Se nombraran De común acuerdo O se delegara En un tercero Su designación Esto fue materia De múltiples Múltiples Demandas Que todos ustedes Debieron Si no participaron Activamente Las debieron Seguramente Conocer El vicio De nulidad Del arbitramento Por la Deficiente Por el deficiente Nombramiento De los árbitros Aquí está El punto Preciso Que también Mencionó Néstor Humberto Que estaba Consignado En el artículo Del código De comercio Relacionado Con Si los árbitros Se podían Nombrar Perdón un Segundo Si los árbitros Se debían Nombrar De común Acuerdo O si se podía Delegar En uno O varios Terceros Su designación Todo esto Nació De la Interpretación Que en su momento Se hizo Del artículo 2013 Que decía En el inciso Segundo Del que Muchos de nosotros Llamamos 2013 Del nuevo Código De comercio Decía Comillas El párrafo Segundo Al hacer La designación De árbitros Cada parte Expresará Por escrito Las diferencias Materia Del arbitraje Y a continuación Señalaba Dicha norma Comillas Caso En que la Cláusula Compromisora Nada diga Sobre el Nombramiento De árbitros Las partes Deberán Hacerlo De acuerdo Y si no fuere Posible Cualquiera De ellos Podrá Acudir Al juez A fin De que Se requiera Las otras Para hacer La designación Todo esto Este artículo Que acabo De esta Disposición Tenía dos Temas Que repito Ya Néstor Humberto Mencionó Eres posible Que las partes Que cada parte Designe Un árbitro Es decir Los llamados Árbitro De parte Al tenor De esta ley Parecería Que no es Posible Pero hubo Diversas Interpretaciones Porque la ley Hablaba De las Partes Es posible Delegar En uno O en dos Es posible Que los dos Designados Designen Al tercer Árbitro Parecería Que no Porque estaríamos Hablando De dos Terceros Y la ley Nos hablaba De un Tercero Un tercero Que podría Ser un centro De arbitraje Un tercero Que podría Ser una Cámara De comercio Repito Muchas veces Se glosaba Aquella cláusula Compromisoria Que establecía La posibilidad De designar Un árbitro Por cada Parte O que los Designados Nombraran Al tercer Árbitro De acuerdo Con la Interpretación De lo que Acabo De leer Aquí me Quedé Trabajo Perdón un Momento Gracias Esta es una Consideración Que señalaba El doctor Jorge Hernán Gil Echeverry Sobre el tema De nombramiento De los Árbitros Que ya La Mencionamos Posteriormente La normatividad Arbitral Contenida En estos Dos códigos Fue derogada Por el Decreto 2279 De 1989 Por el cual Se implementaron Diversos Sistemas De solución De controversias Entre particulares Este Fue entonces El llamado Compilar En un Solo Cuerpo Normativo La Regulación Correspondiente El Decreto 2279 Bajo El concepto De pacto Arbitral Reguló Las instituciones De compromiso Y la Cláusula Compromisoria Asimismo El decreto Reiteró La necesidad De que el Pacto Estuviera Contenido En un Documento Y para Y para tal Efecto Admitió Telegrama Fax Etcétera Como todos Ya sabemos Y estableció Entre otros Aspectos La posibilidad De decretar Medidas Cautelares Precisó Causales De anulación Determinó Responsabilidad De los Árbitros Igual a La de los Jueces Civiles Etcétera Etcétera Todos Puntos Que todos Conocemos A su turno La ley 23 De 1991 Modificó Algunas De las Disposiciones Del decreto 2279 De 1989 Se destaca Como esta Normativa Admitió El arbitramento En los Contratos De Arrendamiento Por ejemplo Instauró El Arbitramento Institucional Y se Ocupó De regular La creación Y Funcionamiento De los Centros De Arbitraje Además Determinó La existencia De un Árbitro Único En los Procesos De Menor Cuantía Bajo La vigencia De la Constitución Del 91 Y con El Objeto De Descongestionar Los Despachos Judiciales Se Estudió El Decreto 2651 Aunque Se Trató De Una Normatividad De Carácter Transitorio Abordó El Trámite Arbitral Este Decreto Complementó Las Disposiciones Del Decreto 2279 De 1989 Por Otra Parte La Ley 446 De 1998 Integró Gran Parte De La Legislación Existente Sobre Arbitraje Partiendo De La Definición Volviendo Al Tema Que Hoy Nos Ocupa De Pacto Arbitral Contenida En El Decreto 2279 De 1989 Esta Esta Normativa Definió Y Reguló Separadamente El Compromiso Arbitral Y La Cláusula Compromisoria Y Elevó A Rango Legal El Principio O Autonomía O Separabilidad De La Cláusula Compromisoria Desarrollado Hasta Entonces Por La Jurisprudencia Otros Aspectos De Importancia Desarrollados Por La Ley 446 De 1998 Consistieron En La Incorporación De Diversas Remisiones Al Código De Procedimiento Civil Tratándose De Notificaciones Traslados E Intervención De Terceros En El Proceso Arbitral Entre Otras Cosas Las Disposiciones Sobre Arbitraje Fueron Compiladas Por El Decreto 1818 Del 98 Que Fue El Estatuto De Los Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos Aquí Como Decían También Néstor Humberto Nosotros En La Comisión Redactora Partimos Del Decreto 1818 Como Un Esqueleto Porque Había Que Partir De Alguna Norma Para Hacer Toda La Reforma Sobre Arbitraje No Empezamos De Cero Cogimos El Decreto Y Sobre La Misma Desarrollo Y Regulación Del Decreto Se Fueron Formulando Las Distintas Ponencias De Los Distintos Miembros De La Comisión Es decir Nuestro Punto De Partida Nuestra Referencia Aunque No Era Lo Ideal Fue El Decreto 1818 Porque Teníamos Que Partir De Algún Punto De Referencia Por Eso Cuando Ustedes Lean La Ley Inestrosa O La Repasen Tengan En Cuenta Nosotros Tuvimos Ese Punto De Partida El Decreto 1818 Este Decreto Definió El Pacto Arbitral Tema Que Nos Ocupa En Este Momento Reguló El Trámite Pre Arbitral El Procedimiento De Arbitraje La Intervención De Terceros En El Proceso Las Pruebas Y Medidas Cautelares Se Refirió Además Como Todos Conocemos Al Recurso De Anulación Finalmente El Nuevo Estatuto De Arbitraje Reafirma Como Ya lo Desarrollaron Mis Colegas El Carácter De Negocio Jurídico Del Pacto Arbitral Consignado Expresamente En Su Artículo Tercero El Pacto Arbitral Es Un Negocio Jurídico Por Virtud Del Cual Las Partes Someten O Se Obligan A Someter A Arbitraje Controversias Que Hayan Surgido O Puedan Surgir Entre Ellas Estas Tres Líneas Nos Tomaron No digo Que Varias Sesiones Pero Si Muchas Horas En Su Redacción Porque Cada Uno De Los Distinguidos Miembros Todos Daban Ideas Aportaban Sus Experiencias Etc Sigue El Artículo El Pacto Arbitral Todos No vale La Pena Definir Lo Leer Lo Que Dice Ya El Artículo Que Todos Conocemos Implica La Renuncia De Las Partes Hacer Valer Sus Pretensiones Ante Las Jueces Porque Hacía El Recuento Histórico Porque Finalmente Esto Ya Está Consignado Positivamente Algo Que Desde 1890 Tuvo Un Desarrollo Positivo En Las Distintas Leyes Hasta Que Finalmente Las Las Los Últimos Reglamentos Ya Lo Incorporaban Como La Renuncia Obligatoria De Ante Los Jueces Ordinarios Es Decir Esto Que Parece Simple Fue Una Evolución De Un Siglo No Ahora Con Esta Ley Sino Finalmente Desde La Aparición Del Arbitraje En Nuestra Legislación En El Punto Tercero Se Dice Que Al Pacto Arbitral Las Partes Indicarán La Naturaleza Del La O Si Nada Se Estipula Este Será En Derecho La Definición De Arbitraje Adoptada Por Este Estatuto Además De Indicar Que Se Trata De Un Mecanismo Alternativo De Solución De Conflictos Al Celeridad Igualdad Oralidad Publicidad Y Contradicción La Evolución De La Cláusula Compromisoria En Los Contratos Estatales Muy Rápidamente Viene Desde La Ley Cuarta De 1964 Pasando Por La Ley Segunda De 1938 Posteriormente El Decreto 150 De 1976 Que Es El Famoso Estatuto De Contratación Admitió La Posibilidad De Sometrera Decisión De Árbitros Las Diferencias Que Se Producieran En Relación Con Un Contrato Estatal Aquí Hay Un Punto Interesante De Debate Cuando Mencionaba El Artículo 2013 Del Código De Comercio Y La Forma Como Se Designan Los Árbitros Este Decreto Digamos Que Abrió Una Interpretación Distinta Este Decreto Ley Porque Estableció Que En Compromiso Las Partes Establecerán La Forma De Designar Los Árbitros Esa Simple Esa Redacción Que Parece Tan Simple Estableció Un Cambio Fundamental Si Ustedes La Examinan Con Atención Con Respecto Al Código De Comercio De 1970 Y Al Código De Procedimiento Civil El Artículo 66 Del Decreto Ley 150 Establece En La Cláusula Establecida Perdón En La Cláusula Compromisoria Comillas Deberá Convenirse La Forma De Nombrar Los Árbitros El Fallo Será Siempre En Derecho Esta Manera De Redacción De Este Decreto Ley 150 Dio Todo El Dio Todo El Compás Interpretativo A Que En Los Contratos Estatales Si Había La Posibilidad De Que Se Pactara El Famoso Árbitro De Cada Parte Nombra Un Árbitro Y Los Dos Designados Podrán Nombrar El Tercero Decreto 150 Del 76 Que Estuvo Vigente Hasta La Expedición Del Siguiente Estatuto De Contratación La Ley 222 De 1983 Pero Nos Dio Lugar A Mucha Mucha Jurisprudencia Y Doctrina Sobre El Tema Y Sobre La Forma De Designación De Los Árbitros Ya El Decreto 222 Del 83 Que Repito Reformó El Decreto 150 Del 76 Estableció Salvo Disposición En Contrario En Los Contratos Podrá Estipularse Contratos De Derecho Público La Cláusula Compromisoria Con El Fin De Someter A La Decisión De Árbitros Nacionales Las Diferencias Que Se Susciten En Relación Con El Contrato Los Árbitros Serán Designados Ya Dice El Artículo En La Forma Prevista Por El Código De Comercio Es decir Volvimos A La Designación De Los Árbitros En Conjunto Y De La Tercero No En Dos Terceros No En Los Dos Árbitros Designados El Tribunal De Arbitramento Yo Creo Que Podemos El Principio De La Voluntariedad Del Arbitramento Desde Su Antecedente Más Antiguo La Justicia Arbitral Se Edificaba En El Principio De Voluntariedad Lo Que Se Traduce En Que Son Las Partes En Ejercicio De Autonomía De La Voluntad Privada Las Llamadas A Activar Este Mecanismo De Resolución De Conflictos Por Tratarse De Una Comillas Justicia Privada De Fuente Convencional El Arbitraje Encuentra Su Origen Y Su Principal Justificación En La Voluntad De Las Partes Cuando Los Árbitros Dirimen El Conflicto Y Administran Justicia Cumple Una Función Pública Transitoria A La Que Necesariamente Habrá de Anteceder El Pacto Arbitral Así Lo Ha Reconocido Nuestra Corte Constitucional Haciendo Énfasis En La Voluntariedad Del Pacto Arbitral En En Este Contexto La Voluntad De Las Partes Es Un Elemento Estructural Del Sistema Del Arbitramento Acogido Por Nuestro Ordenamiento Judídico Las Partes No Son Las Llamadas A Adoptar La Justicia Arbitral Sino Que También Son Ellas Quienes Han De Establecer Cuáles Controversias Se Sojetarán Al Arbitraje La Clase Y El Procedimiento Arbitral A Seguir La Naturaleza Del Laudo Y A Designar Cuántos Y Quienes Serán Los Árbitros Que Conformen El Tribunal De Arbitramento Es Posible Entonces Concluir Que Sin Voluntad No Puede Existir Arbitraje Una vez Se Suscribe El Pacto Arbitral Bien Sea A Través De Un Compromiso O De Una Cláusula Compromisoria La Manifestación De La Voluntad De Las Partes Hará Que Estas Se Vean Compiladas A Resolver Sus Disputas A Través De Un Tribunal De Arbitramento Aquí Viene La Pregunta Pero ¿Qué Sucede Cuando Dicha Voluntad Está Viciada Cuando La Manifestación No Es Libre Y Voluntaria O Cuando La Decisión De Acudir Al Arbitramento Ha Sido Impuesta Por La Parte Fuerte De La Relación Negocial Este Es El Punto Con este Interrogante La Corte Constitucional Nos Da La Respuesta Y Nos Dice Claramente Cualquier Circunstancia Que Vicie La Voluntad De Las Partes De Acudir A Este Mecanismo De Resolución De Conflictos Afecta La Legitimidad Tanto Del Tribunal De Arbitramento Como Las Decisiones Que Él Adopte Y Constituye Un Obstáculo Indebido En El Acceso A La Administración De Y Autónoma Aceptación Por Las Partes Concernidas Sin Apremio Alguno A La Luz De La Evaluación Autónoma De Las Circunstancias Que Hacen Conveniente Recurrir A Tal Curso De Acción Y No De Una Imposición Que Afecte Su Libertad Negocial Este Es El Punto Está Prohibido El Pacto Arbitral En Los Contratos De Adhesión Ese es Un Punto De Discusión Poniendo El Ejemplo De Los Contratos De Seguros Y Ahora Veremos Una Jurisprudencia Pero Es Digamos La Idea General De Interpretación No Es Posible Pactar El Pacto Arbitral En Un Contrato De Adhesión Pero En Un Caso Particular De Un Contrato De Seguros Dicho Pacto Arbitral Para Que La Voluntad O La Manifestación De La Voluntad Sea Libre Espontánea Debería Estar Contenido Por Ejemplo En Un Anexo Y No En La Póliza Y Así Con Otros Ejemplos Porque En Un Anexo Porque En Un Anexo En El Contrato De Seguro El Particular Manifiesta Su Voluntad De Suscribirlo Digamos Libremente O Tal Vez En Una Forma Menos Cohesionada Que En Una Póliza Que Simplemente La Acepta O No La Acepta Y No Puede Entrar A Cuestionar El Clausulado Igualmente El Interrogante Formulado A pie Para Que Académicos Y Las Autoridades Analicen Y Se Pronuncien Sobre Situaciones En Que Por Las Condiciones Desiguales De Los Contratantes Existe El Riesgo De Que La Formación De La Voluntad Esté Forzada A Aceptar El Arbitraje En Lo Que La Doctrina Ya Ha En Nominado Los Pactos Arbitrales Abusivos Que No Son Otros Que Los Pactos Arbitrales Frutos De Contratos En Donde Las Partes No Tienen Discernimiento Sino Simplemente Tienen Que Aceptar O No El Contenido De Un Clausulado Como En Un Contrato De Transporte Por Ejemplo No Existe Impedimento Para Que Las Partes Del Contrato Sometan La Resolución De Conflicto Son Arbitraje Y No A La Jurisdicción Ordinaria Si tal Es Su Voluntad Sin Embargo Que Sucede Cuando La Cláusula Compromisoria Se Corresponde Con Una Estipulación No Negociada Individualmente Entre Los Contratantes O Impuesta Por Uno De Ellos Sin Duda Una Cláusula De Este Estilo Puede Perjudicar Los Intereses De Algunas De Las Partes De Ordinario La Más Débil Imponiéndole La Obligación De Asumir Los Costos Y La Esencia En Materia De Servicios Públicos Por Ejemplo El Legislador Colombiano Categorizó De Cláusulas Abusivas Que Otorgan A Las Empresas Prestadores De Ese Servicio Una Posición Ventajosa Frente A Los Usuarios En El Trámite Arbitral O Aquellas Que Les Confieren La Posibilidad De Elegir Unilateralmente El Lugar Del Arbitramento Aquí Tenemos Una Cita Del Estatuto Del Consumidor Pero El Resumen El Resumen De Todo Este Tema Incluso Hay Una Doctrina Que Ustedes La Encontrarán En Mi Presentación De La Superintendencia Financiera El Resumen De Todo Este Tema De Las Cláusulas Abusivas Es Establecer Si Realmente La Voluntad De Las Partes Fue La De Acudir A A Una Arbitramento Para Derogar La Jurisdicción Por Una Jurisdicción Que No Es Gratuita Sino Que Es Onerosa Y Una Jurisdicción Que No Es La Jurisdicción Ordinaria Sino Una Jurisdicción Especial Mil Gracias El El Aspecto Que Más Me Llegó La Atención De Todas Las Intervenciones Fue Concretamente La De Doctor Martín Bermúdez Con Respecto A La Posibilidad Que En Los Nevos Júringos De Estado Particularmente Los Contratos Estatales Se Permita La Realización De Los Arbitramentos En Equidad Por Los Arbitramentos Técnicos Debido A La De La De 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 La La De La De Si Si bien Es Cierto En Nuestro Ordenamiento Jurídico Y En General Todas Nuestras Autoridades Se Manifiesta Un Celo Muy Grande Por Mantener O Por Tener Un Cierto Río Cato Por Los Recursos Públicos Veo Que Esta Interpretación Particularmente De Equidad Deja Un Enorme Enorme Vacío Con Respecto A Negros Que Podemos Contar Con La Suficiente Certeza Tanto Para El Estado Tanto Para Los Recursos Del Estado Como Para El Interés Del Particular Que Muy Seguramente Cuando Tengas Una Sentencia O Un Laudio En Este Caso Va A Creen Que Los Asuntos Que Fueron Objeto Del Debate Del A Reglamento Sean Factibles De ser Ejecutables Tenga Tenga Caridad De Cota Con En consecuencia Al Doctor Martín Quisiera Preguntar Un Concepto O Que Me Diera Una Opinión Sobre Esta Norma De Sus Conveniencias Conveniencias Y Adicionalmente Si Es Sobre Inferno No Creo Que Pueda Preguntar Muchos Profundos Pero Si Esa Norma De Interpretación Admite O Sobre Pasaría Funciona Yo creo Que Digamos Que Lo que Dice Yo creo Simplemente Es una Constatación Es una Advertencia De Que Conforme Con La Ley Lo Dice Claramente Porque La Leí La Norma Se Permite En Ejidad Se Permite En Arbitos Técnicos Y Esa La Novedad Coincido Porque Con Usted Que No Me No Me Produce Digamos Que Alergia Al Técnicos Creo Que Podría Perfectamente Tractarse En Técnico Creo Que No El Tema De La Equidad Si Produce Algo De Preocupación Pero Digamos Que Yo Lo Que Quisiera Más Es Movir A Por Dos Razones Uno Porque Fallar En Equidad No Es Desprenderse Del Ordenamiento Jurídico Creo Que Eso Lo Puede Explicar E Y Lo Segundo Es Yo Quisiera Saber Si Fue Realmente Esa La Intención De De Legislador En Ese Punto Creo Que Podría Respondernos Es Eso No 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 Si 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 Otro Punto Que Hay que Mirar Allí Es Si Si Hoy 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 Con el Tema Del Precedente Con el Tema La Fuente De Considerar Que La Municipal No Fuente De Derecho Y Que A Se Aparta Totalmente De La Ley O Que Doctrina Distinta De La Ley Si Digamos Que Hoy Hablar De Equidad Sea Tan Grave Como Pensamos Yo creo Que La Pregunta Quisiera Que La Pregunta Juan Pablo Muchas Gracias Bueno Varias cosas Lo primero Un tema anterior Que Quiero Invitarlos Va La Discusión Sobre El Cáncer Artículo 58 La Capacidad De Empatar Procedimiento Porque Realmente El Artículo 58 Da Pie A Diversas Interpretaciones De Tener Una Tesis De Personas Que Tienen Otra Tesis Es Muy Interesante En 15 Días En Este Cero Lo Segundo Le voy a Confesar La Verdad Posiblemente El Doctor Ernesto Y Doctor Alberto Recuerden Cuando Se Incitió La Redacción De Este Artículo Nunca Se En Autorizar El Albucaje En Equidad En La Contratación Estatal Es Más Lo Leímos Partiendo La Redacción Se Hizo Partiendo La base Que Se Mantiene Estatuto Código Es 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 Que Que El Albucaje De Los Contratos Estatales Era En El Hijo Posiblemente Podría Que Volver En Pero Posiblemente Hay Un Problemas De Redacción De La Nota De Que No Fue Establecer O Autorizar La En Equidad En Autorización Estatal Y Dice Que El Procedimiento Es Que Dice Procedimiento Es Que No Es Que No No Tiene La Discusión De El Procedimiento Tiene Que Ser Conforme A La Ley Y La Decisión De Ex Realmente Es Un Prueba De Lectura De La Norma Y Como Siempre Las Normas Ante Mar E Con Porque Aquí Tengo Los Vamos A De Todos Nosotros Como Se Redactó Dice Así En Los Tribunales En Que Intervenga Una Entidad Pública O Que Se Tiene Fusión De Seguridad Hasta Ahí Si Las Controversas Surgido Por Causa O Por O O De La Aceleración De 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 ¿Cuál fue lo que se quiso decir a quien por cuando el ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, perfecto. Fíjense, en los tribunales se interesa una actividad estatal pero hay un condicional eso es cierto que dice Matilde cuando la controverse sea sobre el contrato estatal o sea si hay un tribunal autentrado y la controverse sobre un contrato estatal incluyendo las consecuencias económicas del alto administrativo se quiso hacer esa claridad porque recuerden ustedes que en alguna época el consejo más la o había dicho no es posible entonces se quiso expresamente mencionar las cosas pero el ente de las relaciones si la controversia se retiene de un contrato estatal el auto debe ser el derecho lo que si queda abierto y es una discusión que queda pendiente porque no es posible hacerlo pero la discusión queda en la ley es si puede pactarse al traje respecto de conflictos extracontractuales y frente a esos conflictos extracontractuales si en la moral si puede ser esa discusión sí creo que queda abierta la otra discusión que está abierta porque también ya la si no antes ustedes la han escuchado se refiere a la norma de la ley 80 que habla de al dictamento o policía ¿qué? porque si ustedes miran las derogatorias de la ley no queda derogado entonces hay personas que sostienen que el artículo del 8 interregula la voluntad que está vigente pero la pregunta es si puede estar vigente cuando la ley 156-3 al final dice esta ley que elige íntegramente la materia y derogar todas las discusiones que se encuentra entonces al tipo de derogatoria orgánica como la 153-187 que todas las normas voy a entrar desapareció en un público pero ya hay personas que dicen que esa norma de la interregula técnica de la 18 también porque no está expresamente durada es una discusión pero confieso que la intención no fue de permitir la identidad y que hay un problema de reacción de la doctor 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 gracias gracias pregunta para los expositores al parágrafo del artículo tercero creo que no cabe la duda que se trata de un tema probatorio la pregunta que le hago a los expositores es si es un tema probatorio queda entendido que en esa audiencia instalación hay una competencia para que se habita y se agrande se parte es decir que no se exija la prueba del pacto habitar pero en la primera audiencia de trámite cuando ella tiene que definir la competencia ese tema tiene que estar resuelto es la pregunta y segundo pregunta es que sucede cuando en un quitis consorcio necesario de una parte plural unas partes admiten y la otra proponen o niegan existencia para com dar esto era una tertulia creo que a mí tiene toda la razón el tema o sea que puede pasar si presenta la demanda yo afirmo afirmo la demanda que hay pacto arbitral y no lo pruebo simplemente lo afirmo lo afirmo como lo afirmé tiene que admitir la demanda al contestar la demanda que si el señor lo negó expresamente simplemente ahí no hay no hay no hay pacto arbitral y la audiencia de instalación tendrá que negarse la existencia ahora hay un punto tal vez adicionar a eso es que se puede colocar como excepción que es en el lado del proceso judicial cierto el demandante el demandante perdón el demandante me convoca a un viceordinario el demandado que afirma que existió o ha sido este probado lo propone como excepción igualmente es un tema que se define antes de la competencia pero creo que la solución es la que la que da Jaime y el tema del inconsorcio me lo repite por favor pues en un inconsorcio es necesario una de las partes acepta que existió ese impacto habitual consensual por ejemplo y el autor afirma que lo niega yo voy con las dos bolitas por entre esas cuatro ya se me complica el bebito claro uno diría que hay un tema de solidaridad que me parece que es sustancial que no aplica el tema probatorio o sea la solidaridad que se habla aquí no aplica el tema probatorio yo creo que ahí habría un tema probatorio ahí el juez o sea ahí el juego que tiene que decir es lo que como Jaime me parece que es perfecto o sea el tema es un tema de probar si lo falta aquí pero no un tema de probar luego si yo pruebo yo puedo y ahí no tiene que haber una manifestación expresa de los dos si con la de uno creo eso sería me parece que habría que mirarlo con muchísimo más cuidado pero creo que si la aceptación de uno se satisface o no no sé creo que ahí quedó 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 para comenzar gracias nosotros no hay nada más espantoso que eso cuando le dices nosotros quisimos decir nosotros quisimos decir es decir la tendencia de de recoglarlo este punto fue vamos a desmitificar un poco el arbitramiento vamos a volverlo más fácil más simple en materia probatoria de ahí el parágrafo pero lo que usted propone es absolutamente probatorio una parte afirma que hay pacto arbitral la otra lo niega quien lo pruebe porque estamos partiendo del parágrafo así lo va a decir lo primero es que creo que esta norma se copió de la comunidad internacional sin confirmar lamentablemente vean como dice la ley la parte internacional que si es mucho más clara y además con perfecto sustantivo la ley de la comunidad nacional vean como dice la ley además se entenderá es el artículo artículo 69 cuando vean el acuerdo de arbitraje de arbitraje de arbitraje internacional además se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté contenido en un intercambio de escritos de demanda en contestación en los que la existencia del acuerdo sea firmado por una parte sin ser negada por una otra es decir la otra cuarta silencio esa es la diferencia en el internacional se dice bueno aquí el tema no es de prueba es un tema sustantivo se forma el acuerdo de arbitraje o silencio un caso que el silencio por voluntad legislado tiene efectos de manifestación voluntad entonces la pregunta que no se hace es no debería pensarse que si el nacional debe darse algún contenido sustantivo porque el tipo se tendrá manera probada y si hay una prueba que contraria después se impuso el proceso ¿qué quiere decir eso? es una discusión ahora los maestros del derecho profesional dirán la confesión del litis consulte de mano cuando es litis consulte necesaria tiene que ser todo entonces si uno viene el panto y el otro lo acepta puede eso y una cosa todos disculpe quisiera hacerle una pregunta en su exposición que usted presentaba como en la ley 270 se había derogado respecto de la materia susceptible de transacción y cuando comentó la ley dice allá nos volvieron a incluir una limitante nos habló de que los jueces no tienen ninguna limitación para resolver ningún tipo de asunto y a los árbitros se les impone esa limitación en virtud de que volvimos a incorporar en la ley los derechos susceptibles de libre disposición le pregunto ¿usted es partidario entonces de que los árbitros realmente no tengan ninguna limitación y que por tanto así los asuntos no sean de libre disposición de las partes se puedan llevar a la ventaja por ejemplo que me digo en un tribunal de la revista si soy partidario claro que sí o sea si soy partidario claro que sí además si los estados también están resolviendo por arbitramiento asuntos fiscales entre el estado de los contribuyentes obvio yo no veo porque aquí seguimos con unos temas de que no puede clavar un arco o sea además creo que eso tiene un alcance mucho mayor la normalidad además o aquellos que la ley autorice o sea y yo creo que habría que repetir algo los árbitros son jueces que refiere a la condición que corresponde al asunto son jueces contenciosos donde estén y no realmente no no encontraría el problema es pero si uno puede confiar con un ministerio público uno puede confiar en un y tal vez le hago el siguiente ejemplo el punto el punto de partida de toda la discusión de la facultad de los árbitros parte de una discusión que hay sobre un muro en una ciudad entonces se construye un muro y las partes van a conciliación el contratista dice que el muro se cayó por el diseño que la contratata dice que se cayó por la construcción es para conciliar y dicen no conciliemos hagamos un arbitramiento mejor no hay más garantía en un arbitramiento de una conciliación entonces yo como no entiende por qué le estamos quitando y después me vuelvo a la pregunta yo creo que se aclaró perfectamente con lo que dice Juan Pablo creo que el tema es que en arbitraje internacional si hay una visión sustancial se podría decir que hay una oferta de arbitramiento aceptada por el otro y si no es aceptada por el otro no puede haber ahora aquí obvio que es un tema de prueba de prueba por confesión y si hay lichis consuelos tiene que confesar los dos entonces si si yo afirmo que hay arbitramiento y hay lichis consuelos necesarios y uno se calla y el otro lo niega yo tengo que probar el pacto arbitral porque no se haría la confesión de los dos o sea creo que la negativa o el silencio es decir que quiere ser votado si uno lo niega me parece que tratar de acargar a otro creo que ese sería me acerpe un poco más a la respuesta